... Sí, debe ser. Ellos piensan que el producto nuevo que hay ahora, pues a lo mejor no les gusta mucho, porque son demasiado indies para ellos y piensan que nosotros somos como más comerciales y ya que una vez que vendimos discos y tal, pues piensan que podemos volver a vender discos. Supongo que será eso, a nivel económico. Y luego a nivel de cariño y tal, pues Universal siempre ha estado muy bien con nosotros. Entonces, gracias a que Tony Marmota se presentó un día allí en Universal hace como dos... No, en febrero, en febrero. Con dos cojones el tío y se curró la historia, macho. Sí, dijeron que muy bien la historia esta de publicar el DVD con dos discos más, el tríptico este que hemos hecho de 30 años. Y la verdad es que muy bien, porque hemos firmado creo que dos años y estamos preparando un disco más para Universal, que lo más seguro es que se llame A Quema Ropa y son dos canciones nuevas, claro. Y nada, bueno, también es que fuimos a Universal con un proyecto, eran 30 años de la frontera, es ya toda una carrera y justamente los discos más importantes eran de Universal. Entonces, claro, Universal de cuando estábamos nosotros ahora prácticamente ha cambiado completamente. Son gente nueva y les pareció muy interesante el poder rescatar a la frontera y poder sacar este homenaje a los 30 años de carrera de la frontera. La verdad es que muchos nervios, antes de salir a actuar, al principio, después una vez que estás en el escenario fue todo magnífico. Te da cuenta que estaba toda la compañía de discos ahí reunida y tal. Y aunque tengas muchas tablas, llevas 30 años, pues te pones un poco nervioso al principio. Mucha emoción y muy buen rollo. Además llevábamos de invitados a José Antonio de 091 y a Carlos de los Rebeldes y a Lucrecia Garx y tal. Y a Angelo Mancini tocando la trompeta, Carlos Fierro, que ya había colaborado con nosotros. Tenían un poco de amigos también, de gente que ha tenido algo que ver con la banda. Y la verdad es que fue emocionante, a tope. Entonces todo eso lo estamos intentando reproducir por toda España este invierno. Hemos perdido el espíritu, seguimos siendo una banda de rock and roll. De hecho, nos sorprende mucho que la gente viene a nuestros conciertos a bailar. Hay pocos grupos que veas a la gente bailando las canciones. Y bueno, no sé, de nuevo ofrecer la experiencia y no hemos perdido la frescura y la fuerza. Pues el peor, la muerte de nuestro batería, Totti Árboles. Totti Guillermo Martín. Y de Guillermo Martín, que ya nuestro guitarista también. Y de los mejores momentos, pues, no sé, tocar... Y en Madrid, cuando ganamos. Sí, cuando ganamos. Sí, fue la hostia. La verdad es que no pensábamos que íbamos a ganar. Y entonces mi padre, de repente, al camellino, ¡que habéis ganado, habéis ganado! Y nosotros decíamos que no, que no. Que no, que no, que ha comprado esto. Que pensábamos que iba a ganar Ciudad Jardín. Estaba clarísimo que iban a ganar ellos. Y que, bueno, por lo visto lo hicimos bien o algo. Y la verdad es que ganamos. Y eso fue bien. Lo llevamos celebrando desde entonces. Igual lo de la mili, que no hice la mili, que lo llevo también celebrando desde entonces. Estamos, tenemos ya 10 canciones nuevas. O sea, ya podríamos entrar en un estudio a grabar. Pero vamos a hacer otras 10, yo creo. Para luego elegir las 15 mejores, o las 13 mejores, o las 14 mejores. Sí. Y la idea es en febrero culminar la gira en la Sala BAT, en Madrid. Y nada, de nuevo en esta gira, que no está en el disco ni en el concierto homenaje, hemos incluido en el set una especie de set acústico con cinco canciones, cuatro o cinco canciones, en los que Javier coge el banjo, yo coge un bajo acústico, el batería se viene adelante con una caja, y hacemos unos temas como si estuviéramos tocando en un gallinero, por ejemplo. Sí, está gustando mucho eso, la verdad. Y después seguimos con la caña y ya finalizamos. Son unas dos horas de concierto. Entonces es un concierto muy recomendable, pienso yo. Hola, somos Tony Marmota y Javier Andreu, y queremos mandar un saludo muy grande y muy efusivo. Aquí se toca otra. Aquí se toca otra. Otra. Sí. ¡Un saludo. Sí. ¡Un saludo. ¡Un saludo. ¡Un saludo.